Prefiero mi Cristo al vano europeo Prefiero su gracia, riquezas sin fin A casas y tierras, prefiero a Él Será de mi alma fuerte paladín Él es más bello que el lirio En su puro blancor Así es mi Cristo, así es tu Cristo Él es más dulce que la miel Su paz a mi alma Me dará mi Dios Yo quiero que Cristo me conserve fiel Antes que ser un rey de cualquier nación Que en pecado no Yo prefiero seguir a Cristo y solo a Él Cual mundo no dará Antes que ser un rey de cualquier nación Y el pecado no verá Yo prefiero, yo sigo a mi Cristo Cual el mundo no, nunca Prefiero a mi Cristo Hasta el fin Amén Amén